Yeeeeee ¿Cómo estamos gente? Vamos a retomarlo donde lo dejamos ayer Perdonad antes que estaba muerto ya Podríamos Bueno ¡Vamos para allá! ¡Lum! ¡Lum! ¿Marcano? ¿Has ido? Yo no pienso terminar Ahora me estaba plaqueando del Warzone Tócate los huevos Dispara! Me da un placer Fuere y... ¡Joder! ¡Nos está matando a todos! ¡Dispara! ¡A corremos! ¡Nos está con nosotros! ¡Estoy atrapado! ¡Joder! ¡Nos está matando a todos! ¡Colócate detrás de él! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Maldita sea! ¡Chicos! ¡Que nadie salga de este barco! ¿Me oís? ¡Venga! ¡Va! 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 Voy a por ti Que miedo Que viniera este pavo Que miedo que te venga este pavo a por ti Algo implacable ¡Tommy! ¡Tommy! No saldrás conmigo de este barco ¡Dios! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡De una granada! ¡Sérgate a ese hijo de puta! ¡No hay granada! ¡No hay granada para ese control de detrás de alto! ¡Vamos hombre! Una mierda de granadas tiráis Yo también, la verdad Sí, sí, tú subes Vamos por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo el mundo tomó su culo Menudo homicidio colectivo Te acabas de marcar Campeón Ahora sí que eras liado Pero guapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Voy a disparar, así ¡Yo voy a meter! Lo que viene a ser Tengo dinero, quédatelo Pero por favor no me mates No quiero tu dinero Quiero enviarle un mensaje a tu hermano Sí, lo que sea Tú dilo Tú dilo Tú dilo Tú dilo Oh, Dios mío El senador estatal, Walter Jacobs Murió esta mañana Víctima de una explosión A bordo de un barco en el río El empresario local, Luis Marcano También perdió la vida Así como una docena de donantes Que habían asistido a la colecta de fondos Cuando Lincoln dejó su cadáver Destripado en una estatua de Andrew Jackson La gente se horrorizó Aquello solo podía ser un mensaje político Sí No nos pasemos, eh Señor puto negro A ver si me van a tratar así al Lincoln Un poco de respeto al menos Porque Lincoln es El puto A no ser que se me ocurra algo ¿Y el gobernador? ¿Qué pasa con él? No lo teníamos pillado ¿Con las putas? Sí, pero ya pagó por aquello Todavía tengo las fotos Va a hacer falta algo más Que unas fotos suyas en pelotas Con una tía para que nos ayude ¿Entiendes? Mucho más Siempre puedes llamar a Leo Galante Pedirle No, 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 no A ese no Si quiero montar el puñetero casino Es precisamente para quitarme de encima A esos cabrones Si llamo a la comisión Querrán llevarse una parte de todo Maldita sea Venga, fuera de aquí Tengo que hacer una llamada No estás jodido, ¿eh? Leo Sí, soy Sal ¿Cómo estás, mamón? Sí, oye Tenemos que hablar de un asunto He intentado reconciliar La parte de mí que Ayudó a Lincoln con La parte de mí que Se comprometió con las enseñanzas De Jesucristo Pero no puedo ¿Sabe qué recuerdo? Recuerdo las noticias Y ver Que habían disparado al Dr. King Recuerdo Ver a la gente explotar Alizarse Porque era lo único que les quedaba Y mientras Veía en la habitación a Lincoln Luchar por su vida Duro Quizás por eso hice lo que hice ¿Qué hizo? ¿Se cargó de la Lincoln o qué? No me jodas No me jodas Gracias por dedicarnos tiempo Este espíritu es importante Este espíritu es importante Con la mitad Tendría que ser para mí Igual que la última No Todos prometemos errores No hay nada más cierto Por ejemplo Pedirme que controlara El último distrito Y luego no dármelo Un error tuyo Bien Vito Vito No hay nada que decir Nada justifica algo así Aquí no hay limosnas del gobierno Hermana Prueba en los juzgados Hemos acabado ya Me esperan una fulana Llamada Seidy Y una botella de licor Volvamos al trabajo Nos podría Caer mejor El cabrón Tío ¿De qué se queja la pava? Si le he dado el territorio Y de antes Le he hecho lo mismo que a él Que habito Uy Que he perdido Esto no Necesito a alguien Que saque este dinero Del bayou Un poco de calma Voy a volver Oh Ya nos saca humo Necesitas hacer un ingreso ¿Será mejor no vender esto? Voy de cabeza al banco No quiero hablar con Marcia No quiero hablar con Héctor 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 Pues solo puedo hacer eso Vale Pues nos vamos de caza a recompensas Con fines políticos Por mantener la industria Sospecha Que la explosión Haya sido deliberada Esa materia Junta el rocente Asesinato del campo Tantía preguntas De cuáles Si han llegado finalmente A Liu Bordol Había que la política Ops Jeje Jeje LOL Me quídate Por favor Por favor Prego Un cacharro rápido Tal y como me ordenas Es de gran ayuda Buenas ¿Cómo está adaptándose Mancini? El hijo de puta quería enseñarme un método infalible para hacer dinero extra sin salir de casa Probó los efectos de la picana y ahí se acabó todo En todo caso Tengo otro para ti Brian Patrick O'Malley Ese nombre me suena El clásico mafioso irlandés de Baton Rouge Huyó cuando la poli ya le pisaba los talones Dicen que O'Malley pretende forrarse aquí en New Bordeaux Antes de largarse a México Lo último que necesito es otro irlandés cabreado sacando tajada de esta ciudad Eso mismo pienso yo Un pajarito me ha dicho que O'Malley se ha escondido en el Bayou Será mejor que des con él antes de que haga algo Supongo que lo quieres vivo como los otros Hombre Los muertos no dan dinero Además es uno de cinco hermanos Todos peces gordos de Baton Rouge No te conviene llamar su atención Usaré el dardo entonces O'Malley está protegido Ten cuidado Pero me cambio, me cambio Que empiezo a oler Lo que viene a ser A culo Venga voy de chulo Che, 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 che Che, che, che Si, seguro que hay pistolas tranquilas Esa es Estás usando sin mirar, claro No debe ser Ho, ho Eso es ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres callar? ¡Imparable! ¡Al suelo! ¡Chicos! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Nos está aniquilando! ¡Sobrón! ¡No me mates, por favor, no! Yo iré delante ¿Coño? No, me ha gustado ¿Puedes saltar, imbécil? Tranquilo, te vas a poner bien, chico Te vas a poner bien Venga, Mali, nos vamos con marcha ¡Guay! Sí, esto ha sido fácil y todo, ¿veis? Joder, con lo complicado que falle Comparación Eres un tío que cumple con su labor Gracias por atrapar a Mali Tiene gracia Ahora que está en manos de la poli No creo que sea muy útil para sus hermanos Ya estarán planeando algo Joder, qué duro, Marshall Yo creo que este trabajo evita males mayores Dejamos que un gilipollas como Mali Ande suelto por New Bordeaux O que sus hermanos se ocupen de él entre rejas Los dos sabemos cómo funcionan las cosas Hablas como un auténtico espía ¿Qué quieres que diga? A veces hay que hacer pequeños trabajos sucios Para evitar que ocurran grandes desgracias Y enterramos los cadáveres sobre la marcha No me vengas con melancolías Has hecho algo bueno Ese chico, Duplass He hablado con los de la oficina del fiscal Va a salir y ha jurado que no volverá a sacarse la polla en público No paran de ocurrir milagros Sí, pequeños milagros Gracias por tu ayuda, Lencon Ya nos veremos, Marshall Ha sido pan comido y ya da esos tres Vamos, buen trabajo Sí, pero... Estoy en el vallo y necesito transporte Voy, chico Solo lo estoy calentando Aquí es Jefe, aquí está el coche Gracias A ver qué tal este Antes nos vamos a ir a... Ah, no, nos vamos a ir aquí Jefe, lo otro ¿Cuánto está? A ver, si es que me da realmente igual La hora es fuera de cámara O más tarde Ahí está ¿Qué? 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 ¡No tiene oposición! ¡Está haciendo picadillo! ¡Allá va un cóctel, molotov! Estoy moviéndome. Ayúdame. Joder si me vas a hablar. ¿O quizá no? ¿Quién sabe dónde estaré? Uy, un micro. Quizá esto... Exacto. Aquí. Aquí. Sí, 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 perdón. No voy. ¿Quién sabe dónde estaré? ¿Qué tal estás, hermano? ¿Eh? ¡Pasá contigo! Otra vez los putos niños Nada chicos Si para Vito va En nada, en nada Lo que se dice en nada Chau ¡Ahí está! ¡Dispara! ¡Estoy esperando para esto! Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Hasta la próxima. Sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Me llevo los dineros? Sí. Otra vez. Cosas. ¿Estás silenciado? ¿Estás silenciado? ¿Le voy? jefe, aquí está el coche. ¡Voy! ¡Vale! ¡Hah! ¡Hah! Así que vestir de pena te salvó la vida Lu dijo que esperara junto al coche Veía que no necesitaría otro guarda de escaldas en la barca No Era un buen tío Mucho más amable que sal Ese cabrón se lo montaba bien He caído en algo muy triste ¿Te imaginas el mardi gras del año que viene sin él? ¿El mardi gras sin el tío Lu? Duro, ¿eh? ¿Otro cuerpo? El cabrón estaba justo aquí Vale, entonces ¿dónde queréis buscar? ¿Ah? Vale, está aquí, compañeros No hay... ¡Usted detrás de él! ¡Cubierto! ¡No hay...! ¡Uuuuuh! Ahí, ahí, ¿lo veis? ¿Tienes algo para mí, hijo de puta? Uf, aquí voy a hacer daño, ¿eh? Aquí voy a hacer bastante daño. Joder, ahora el aumento de munición. Se ha notado que te cagas. Fucking aumento. ¡Pinchate, Lincoln! ¡Pinchate! 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 hostia que me lo paso ya de aquí encima con todo el dinero que he encontrado y todo si, si, me lo paso que no lo quería coger ¿no te gusta el dinero, Lincoln? es eso, ¿verdad? soy yo, antes han dicho cuánta sangre y no lo he matado o sí que lo he matado, no lo sé ahora ayuda, ¿no? si vienen a pie pero no vengáis a pie anormales no lo he matado no lo he matado no lo he matado dispara de ¡Adiós! Pito, me cago en tus hombres, me habéis timado Que me cago en tu puta madre Eso quiero decir ¡Adiós! Por culeros, ¿eh? Bueno, gracias Vale Buen giorno Apuñalale en la puta cara Por gracioso No te preocupes, no tardaré mucho en encontrarlo Me alegra que vayas a por él Nadie le levanta la voz a gran perdú, socio Se ha pasado ¿Un consejo? No hagas tratos con mafiosos Vivirás más tiempo No es mi intención decirte cómo hacer Lo que haces Pero si Arty está en la panadería Debería... ¡No! Bueno, vamos a por Arty Aquí vamos a hacerlo con el estilo Bueno, vamos a ver Es solo cuestión de tiempo que aparezca aquí. ¿Y entonces qué? ¿Nos lo cargamos? ¡Santo fiel! ¡Es un cagazo! ¡Me ha cargado a otro! ¡Mmm! ¡Menos mal que he salido de ahí! ¿No? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Nos está matando! ¡El cabrón me tiene acorralado! ¡Joder! ¡Estoy acorralado! ¡A cubierto! ¡Uuuh! ¡Recargando! ¡Habatado a uno de los nuestros! ¡Aquí está haciendo mi cabello! ¡Está eliminando todo el equipo! ¡Lo veo! ¡Va a salir de la línea de nuevo! ¡Venga! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No me lo puedo creer! ¡Quizás esto ayude! ¡Joder! ¿Puedes enviar hombres a South Downs? ¡Que nos ayuden a defenderlo! ¡Vale! ¡Pero espero recibir el próximo territorio! South Downs del débito Los de Beatles y los de Burg son los que me voy a hacer la pena realmente Más tarde apareció un testigo con información que implicaba a más gente aparte de Sammy Robinson El día de la matanza una vecina del bar de Robinson vio a Sal Marcano y a su hijo Georgie abandonar el edificio Intenté detener a Sal para interrogarlo pero no me lo permitió el juez Holden Ahora sabemos que estaba en el ajo un guay se me voy a, ¿no? ¡Al diablo! Bueno Desbugueado ¿Qué o qué? Con que no me toquéis los cojones me vale Esto está muchísimo mejor que cuando curraba de estibador Ya Tengo ese sabor a sangre de pescado en mi boca Joder Joder que simpática es la gente aquí Vamos a modificar el coche Podemos hacer Vamos a hacer una carrera antes a ver dónde hay No Saludando al piloto del otro coche Hola Vamos 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 ¡Gracias! Perdón, es que he tenido que hacer bastantes cosas, brother Perdona Que he tenido muchas cosas que hacer Es que en teoría tendría que haber ido a currar Me han llamado que no fuera al final Que no hacía falta Y me he quedado en casa haciendo cosas Con el rushing Ojalá ¿Cómo vas? Estoy en el vallo y necesito transporte Eh... Voy tercero porque es de español y de... Ah bueno, eso está muy bien Joder Joder, está muy bien Entiendo que... Que ganarás la liga Y sin PP Oye, pues sería un buen fichaje para el rushing No te vuelvas a bobear Bueno, si no, si quedas tercero tienes opción a playoff, ¿no? O subes también Directo ¿Son los tres primeros? ¿Diría que sí? Vale Vale Me sonaba eso O que subían los tres primeros Pero que se cambió Bueno, pues a ver si tienes suerte y... Y al menos subes de una y no tienes que entrar a playoff Esta tarde hay convocatoria de clubes Por si te apetece En teoría a las siete Finan Uno de los que... Que estaba ya antes que yo en el club Se mete a hacer directo y... Y a jugar ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga, tarea guay! ¡Venga, tarea guay! ¡Hijo de puta! A ver, otra carrera Sería esta Esta no la tengo ni de slice Vaya Que realmente es que es eso Si no pitan penaltis Que no son Tenemos lateral pa' tiempo Bueno, también te diré Que era el primer partido, ¿no? Que jugábamos Aunque teniendo en cuenta El juego este Que depende de como entres Te pitan una O te pitan otra Llega a ser con la redonda El penalti ese Yo creo que Incluso te hubiesen podido sacar amarilla Bueno, o con el cuadrado No sé con cual botón Metes cuerpo Bueno cuerpo Meter pie Pues no, la verdad Que no ¡Mierda! ¡Hostia, terrible! Porque estar mirando el móvil Joder Menos mal que aquí son gratis Bueno, trae en este Voy chico Solo lo estoy calentando No, sí, sí Yo no digo nada En defensa Yo si me quejo De la defensa Nunca va a ser De De Uno controlado Por otro jugador Va a ser en plan De Joder la defensa Como se abre el puto hueco Porque hay veces Que sí que es mortal Pero no No lo decía Por vosotros Además ¿Qué voy a decir nada a nadie Si yo soy el primero Que aún no No he aprendido A jugar del todo Es que cambia un montón Un tío No, sí Se las tragan siempre Este tipo de acciones Yo muchas veces Lo que hago directamente Es Paso de intentar cortar El pase Tiro directo Recto Y venga A la que da el pase Ya están fuera de juego Allá está Ah, que es la tela de izquierdo En la vida real Ya ves Este equipo ¿Cómo va este coche? Es una puta bala Anda Pues No lo conozco ¿No? Órale, puto ¡Payaso! Mola Ex-juego Y del Sevilla, ¿no? Vitolo Dios Mierda, amigo Me quedé coca Bueno, ya subí todo Nosotros Vale, vale Órale Déjame salir Coño No Juego de mierda Gracias En serio Gracias Venga, vamos a reformar el puto bar Que no gano pasta suficiente Para el bar Tengo muchísimas ideas El dinero es el problema Ah, que no se cobraba entrada Yo estoy rodeado de incompetentes No, no, música no El directo Esa música me gusta Más vale que salgáis de ahí ahora mismo Negratas ¿Me habéis oído? Vamos a reducir a cenizas este antro Es puntería de mierda Y este tan tranquilo Me iré por el garage Y me encargaré de esto Sí, sí, lo he visto, lo he visto ¿Qué tal? Claro, claro ¿Entonces? ¿Se ha ido? Voy a eliminarlo Acabo de venir de Cuba ¿Y me venís a atacar con escopetas de mierda? ¿Qué tal? Los sureños no volverán a ser un problema Cielo Mientras seas negro Los blanquitos cabecos siempre darán problemas Tienes razón ¿En qué querrías trabajar ahora? ¿Quizás podríamos tener pescado alguna vez? No, ¿qué coño? Si hay veces que le he partido el brazo a uno Y la siguiente misión He reconquistado el sitio Y te dice Muchas gracias Ahora vivo mucho mejor Sí, bueno No, no Toda la noche no Aquí se come Se consume Y a tomar por culo Que entre otra Tienes estilo muchacho Me gusta Me alegro de verte Bueno Después de cómo dejaste el Nui Blanche Necesitaba otro trabajo Yo sé que mierda Gracias por darle otra oportunidad A este veterano Mierda Si no cuidamos de nosotros ¿Quién lo hará? Bueno Me acabas de desplumar Muchas gracias Un placer hablar con la familia Cabe una puta Vale, a ver Aquí había otra ¿Ya me habéis escondido el coche? No tiene gracia ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Dere y Hollow? En cuanto ha hecho un meo te lo doy Tú eres un terrorista conduciendo Tú eres un puto terrorista Sí, agradece Bueno, dos kilómetros. Llego en cinco minutos. La policía ya cuando me ve conduciendo a altas velocidades no me dice nada. Ni se gira. No les da tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿qué ha pasado con mi coche? ¿Yo tenía un coche tuneado? ¿Qué ha pasado con mi coche? Jefe, aquí está el coche. El de Gran Aquita. Cállese. Pues no me extrañaría que fuese uno de los mejores, porque me lo han dado tarde. Me recuerda un poco a la selección de coches de los Simpsons Hit & Run. Que tienes coches completamente distintos. No, no, este no es mi coche, eh. Mi coche mola más. Es Rayo McQueen. No lo había pensado. No me extrañaría. No me extrañaría para nada. No me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría para nada. No me extrañaría. No me extrañaría. No me extrañaría para nada. 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 No me extrañaría viendo el muerto. A ver si te va a caer el... ¿Qué? ¿Con qué se ha chocado ahí? Venga. ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué pasó ahí? No sé por qué ha hecho eso. No le he dado a la X. Bueno... Vamos a correr con el fúnebre. Estoy en Juan Verdún y necesito un carro nuevo. Estoy como una cuba. Dame un toque más tarde. Tal vez entonces pueda... No. 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 Puedes traer el poder... ¿Qué? Lo siento... ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿Me puedes traer el puto coche que te pido, pedazo de borracho? Estoy en Juan Bertull y necesito un carro nuevo. No puedo hacerlo, lo siento. Estoy en Juan Bertull y necesito un carro nuevo. No puedo hacerlo, lo siento. Necesito un coche en Juan Bertull. No puedo hacerlo, lo siento. ¡En Viena, agentes ya! Todas las unidades, varón de color con arma de fuego en el barrio Irlandés. Si alguien quiere echar un vistazo, adelante. ¡Ey, que te codan, gilipollas! Estoy en Juan Bertull y necesito un carro nuevo. ¡Ay, chico! Solo lo estoy calentando. ¡No me jodas! Pero... ¿esto está todo guapo? Cuatro ruedas y un motor. Todo lo que se agradece. Venga, vamos a concentrarnos. Las físicas de este coche, ¿qué? ¿Qué? La hitbox. Oye, pues va asombrosamente rápido. Para la función que tiene que hacer, la verdad. Eso sí, no gira. O sea, el coche va bastante rápido, pero no... Bueno, no gira. Si le metes al freno de mano, sí. Eh, eh, le ha atropellado él, eh. A mí me han pasado el recado. No, no, no. ¡Vaya dos tortas se han llevado! ¡Vaya dos tortas se han llevado! ¡Señora otra vez! ¡Toma! ¡Vaya dos tortas se han llevado! ¡Manda huevos! ¡Manda huevos! ¡Vaya dos tortas se han llevado! ¡Vaya dos tortas se han llevado! ¡Porque tengo poco dinero! ¡Vaya dos tortas se han llevado! 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 El coche fúnebre de carrera 1400 tintar las ventanas Pero pedazo de hijo de la gran puta No da mierda, no dan nada No puedo tenerlo, aún falta dinero No puedo tenerlo Y en una bajada Aquí dura bastante la velocidad que pillan los coches Es bastante real Y en una bajada que pillan los coches Pensaba que vendrían a por mí Que a veces me mandan sicarios Cállate ¿Y aquí? Envía a nuestro amigo en común Ya me imaginaba que yo ni mentía al decir que tenía un amigo Pero tanto misterio es un poco excesivo ¿Conoces a Donovan? Se podría decir que sí Soy un agente especial del tesoro ¿El pesco está investigando a Olivia Marcano? Estoy seguro de que es lo suficientemente inteligente como para pagar sus impuestos Estoy investigando a un tipo que trabaja para ella, Chester Morrow Por lo que he podido deducir, financia a la Southern Union Ya me imaginaba que esos putos racistas estaban metidos en el ajo El tío al que busco, Remy Duval, es su jefazo o algo Sea cual sea su conexión, es profunda, secreta y genera mucho dinero Mucho más del que esperarías ver en un lugar como Frisco Fields El FBI lo estuvo investigando una temporada, pero nadie dice nada Créeme, como me encargue yo de esos capullos, les hago hablar Me lo imaginaba Solo tengo otra pista, que es que la Southern Union tiene reservas de propaganda repartidas por todo el barrio Parece poca cosa, pero si os las cargáis, llamaréis la atención de gente importante Venga, que me duermo Aquí no habla nadie Vas a tener que ir directamente a por la gente de Chester Mira, perfecto Nos vamos de caza con el fúnebre Yo he avisado Llama, llama Hola, buena, vengo Bien con Bien con Wow, primera vez que no le parte el brazo a alguien Normalmente se lo parte Espera, voy a mirar una cosa porque Hay un mini apuntado Que yo en teoría Bueno Lo puedo cargar Está dormido pero lo puedo cargar Y mira el espacio que hay Joder Esto y yo nos vamos a dar de una vuelta, campeón Bueno, después, más tarde Es un tío duro Aguantar a... ¿Cuánto tiempo, no? ¡Hostias! Los tumbados estos Y fallo Me cago Me voy Si lo puede cargar Me cargaré a uno en el maletero Obvio A uno de estos me los llevo El recuerdo Este que me ha hecho gracia Que va a poner el gorrito No Ven Ven Que tú sigues vivo Bueno Oh No se puede No se puede Efectivo ¿Eh? Envíen a agentes ya Aviso a todas las unidades El sospechoso es extremadamente peligroso Se han enviado unidades adicionales Vamos, hombre Que te he metido dos en la cara, ¿eh? Sal, sal Sal, sal 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 La verdad es que este juego está muy guapo. ¡Ah, sí, sí! Aviso a todas las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Me dejo el monto. Muy bien. Vaya. Verás la puta loca, ¿eh? No, no. Voy hacia allí ahora. Tu dinero está más seguro conmigo. Espera, no te vayas. Chavales, hippies. Tienen buena intención en los averíos. Pero si vuelves de la guerra... No, no, está no. ... ... No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no Lo dinero. En sus propios barrios, ojos que no ven, no les vean. Vamos a por estos. Vamos a por estos. ¿Qué es lo que llevas, pequeñín? ¿Eres un pieza, sabes? ¿Qué lleva un arma ese hombre? Lo siento. ¿Es horrible que vas a preguntar eso? Cuidado. Cuidado. ¿Ahora estoy donde los racistas hijos de puta? Eso es en general en este juego, pero en la zona específica. ¿Lincón? 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 Bueno. Ha decidido cabezadita. No pasa nada. Estaría cansado. Es lo único que se escucha desde afuera. ¿Lincón? Vaya. Sí que solo estás poniendo difícil a Bobby Bastian para cocinar su mierda. Han sido unos días malos para el viejo Bobby Bastian. En las calles hay mucho menos producto del que él y la señora Marcano desearían. Cosa que a ti parece alegrarte. A ver. Malo no es. ¿Cómo van las cosas por el laboratorio? ¿Bastian está allí? Sí. Y de un humor de perros. Parece que a los Marcano no les ha gustado el cierre del grifo de dinero. No. Pues habrá que ver qué tal le sienta perder su laboratorio de drogas. Y oye Fer. Vende lo que vayas a vender. Pero aléjate del Hollow. Bueno. Ya sabes dónde encontrar a Bastian. Vea por ese cabrón. Al fin y al cabo. Lincoln no es mal tío, quiero decir. Es un cabrón psicópata. Pero no es un cabrón psicópata malo. No es un asesino de abuelitas que mata a las 12 de la noche a abuelitas que se encuentran por la calle. Es un tío que es un puto asesino, un psicópata. Pero este por ejemplo no le ha hecho nada, no se lo ha cargado. Y es lo que le he dicho. Si tienes que hacer algo, hazlo. Pero hazlo ya. También solo podría haber cargado y sabérselo sacado de encima. Son cabos sueltos. Son, son. Son redes sociales, son remuneres mayores mascaras. ¡Suscríbete! 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 Joder, 1200 por ahí, tirados Joder, 200 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 por aquí Joder, 200 por ahí, tirados Joder, 200 por aquí Joder, 200 por ahí, tirados Gracias por ver el video.